Fíjate nomás, porque terminamos No se pudo más, y hoy nos separamos No pensé mejor, porque en vez de odiarnos En la separación, y hoy nos separamos Ya no puedo más, tengo que decirte Que me siento mal, y que me encuentro triste Ya no puedo más, tengo que explicarte Que me voy a decir, y no quiero alejarme Ya no puedo más, este amor se acaba Ya no puedo más, se me destroza el alma Ya no puedo más, este amor se acaba Ya no puedo más, se me destroza el alma Ya no puedo más, este amor se acaba Ya no puedo más, este amor se acaba Ya no puedo más, se me destroza el alma Ya no puedo más, este amor se acaba Ya no puedo más, se me destroza el alma Ya no puedo más, se me destroza el alma Ya no puedo más, se me destroza el alma